¡Suscríbete al canal! Me han dicho que usted, señora, sabe borrar cicatrices y que de los infelices es un hada protectora, que a todo el que se enamora lo protege con su manto, que su voz es como el canto abstracto de las sirenas, que en sus dominios no hay penas provocadoras de llanto. Yo vengo desde un rincón, cuna de los desengaños y hace muchísimos años que busco su dirección. Yo ansío su protección siempre que el alma me llora. Dígame el día, la hora o el minuto de encontrarla. Mi intención no es lastimarla. ¿Por qué se esconde, señora? Si usted no viene y me mira, tan solo por un segundo, voy a recorrer el mundo fregonando sus mentiras. Diré que solo respira aire de mediocridad. Mientras exista maldad, mientras haya un niño triste, sentiré que usted no existe, señora felicidad.